Hace un tiempo subí un vídeo hablando de mi Panasonic Lumix G7, que es una cámara fantástica. Fue la primera cámara 4K que me compré y con la que estaba muy contento, pero que tenía algunas cosas que no me terminaban de gustar. Así que al final me acabé comprando la Panasonic Lumix G80, que es con la que estoy grabando ahora mismo, por una serie de cosas que tenía por encima de la Panasonic Lumix G7. Así que en este vídeo me gustaría compartir cuáles son las cosas que más me han gustado y que menos me han gustado en el año y poco que llevo utilizando la cámara. Realmente esta es una prima hermana de la Panasonic Lumix G7, que desde mi punto de vista lo único que hace es mejorar unas pequeñas cositas y mejorar como una serie de carencias quizá que tenía la Panasonic Lumix G7. Así que voy a empezar primero con las cosas que más me gustan de la cámara. La primera de todas y el motivo principal por el que me compré esta cámara es la estabilización en el sensor. Esta cámara, la Panasonic Lumix G80, cuenta con sensor estabilizado, lo que significa que tú puedes poner objetivos o lentes que no tengan estabilización y decirle al sensor, más bien decirle a la cámara, oye, acabo de poner un 28 milímetros, por ejemplo, y el sensor ya estabiliza el movimiento en función de esa focal que tú le has puesto. Y es algo que funciona espléndidamente bien, funciona fantástico. Y es algo con lo que estoy muy contento. Es, de hecho, quizá lo que más me gusta de esta cámara, además de la calidad de vídeo que tiene, que eso entraré en el punto siguiente. Debido a que esta cámara tiene un sensor estabilizado, me ha permitido grabar en una serie de situaciones y obtener un resultado muy, muy bueno. He grabado videoclips con esta cámara y han salido maravillosos debido al sensor estabilizado que tiene. Y he grabado todo con cámara en mano y simplemente indicándole al sensor cuál es la focal que estás poniendo, el vídeo queda fantástico. Es una estabilización que queda muy bien, muy natural. La segunda cosa que más me gusta de esta cámara es el 4K. La calidad que tiene es maravillosa. Es muy cercana, de hecho, a la GH5, sin llegar a tener tanto... como... sin guardar tanta información como guarda la GH5. Y digo que se parece mucho en cuanto a calidad de vídeo a la GH5, porque he podido grabar tanto con esta cámara y con la GH5 para un mismo videoclip y al final, entre una cámara y otra, no se nota tanto la diferencia. Obviamente, salvando ciertas distancias en tema de información que pueden capturar una u otra. La tercera cosa que más me gusta de esta cámara es la batería. Y lo que dije antes, de que esta cámara te permite grabar en 4K 29 minutos del tirón, lo hace sin gastarse ni la mitad de la batería, me atrevería a decir. Y eso es algo bastante positivo, porque me ha permitido estar en rodajes con la cámara. Yo tengo cinco baterías, dos de ellas son originales de Panasonic. Las otras tres son dos Patona y una de una marca que no sé ni cuál es. Y con esas baterías puedo estar tiempo y tiempo grabando sin ningún problema. Las baterías tal cual están así me duran bastante. La cuarta cosa que más me gusta es algo que comparte esta con su hermana menor, la Panasonic Lumix G7. Y es el manejo de la cámara, donde están situados los botones. Lo fácil que lo ha puesto Panasonic, para la gente que viene de otro tipo de sistemas, para utilizar estas cámaras es fantástico. Es muy fácil encontrar dónde está cada función. Tiene muchísimos botones reprogramables. Y eso hace que sencillamente cuando tú coges esta cámara por primera vez, al igual que la G7, al igual que la GH5, sepas rápidamente dónde está todo y sepas muy bien cómo configurar la cámara sin apenas conocerla. Y eso es una alegría. La quinta cosa que más me gusta de esta cámara es que está sellada contra los elementos y que el cuerpo en sí está hecho de magnesio, me parece, de alguna aleación de magnesio que no es de plástico. Y eso está muy bien, porque tú sientes esta cámara muchísimo más robusta, muchísimo mejor construida que la Panasonic Lumix G7. Recuerdo que cuando recién me compré la cámara, me la llevé de viaje a Polonia y para suerte de Carla y yo que fuimos en ese viaje, nevó una noche y a esa cámara le cayó un montón de nieve, le cayó un montón de lluvia otros días que nos estuvo lloviendo. Y yo estaba bastante despreocupado porque confiaba en ese sellado y la verdad es que funcionó bastante bien. Y es algo que te da tranquilidad, como ya lo dije en la review de la Nikon D750, no es una cosa por la que yo no me compraría la cámara, pero el hecho de tenerlo es algo que te da tranquilidad. Saber que tú vas a poder seguir haciendo fotos o grabando vídeo independientemente de las condiciones meteorológicas. Eso es fantástico. Y ahora voy con las cosas que no me gustan de la cámara. Y a decir verdad, las cosas que no me gustan de la cámara no son cosas que la cámara hace mal. Lo voy a adelantar desde ya. Las cosas que no me gustan de esta cámara son cosas que me gustaría que tuviera y no tiene. Pero para eso ya existe su hermana mayor que es la GH5, que la voy a mencionar bastante entre las cosas que no me gustan de esta. La primera de todas ellas es que esta cámara no graba 4K a 60 frames por segundo. Que sí que lo hace la GH5, ya lo sé. Pero es quizá la única cosa que me gustaría muchísimo que tuviera esta cámara. Que grabara 4K a 60 frames. Ni siquiera pido 1080 a 120. No pido ninguna cosa extraordinaria. Solo pido 4K a 60. Eso sería fantástico. Y un error para mí que ha cometido Panasonic es que hace poco sacó la G90, que se supone que es la sucesora de esta cámara. Y añadieron 1080 a 120 frames, pero no añadieron 4K a 60. Porque creo que si esta cámara tuviera 4K a 60, ya definitivamente sería una muy buena opción para muchísimas personas. Porque tiene una muy buena estabilización. Está sellada contra los elementos. El 4K que tiene es de muchísima calidad. La duración de la batería es buena. Lo único que le falta es 4K a 60. Es lo único que de verdad que he echado en falta. Y quizá eso sea como lo que menos me gusta de la cámara. Que no es una cosa que haga mal, sino una cosa que no tiene. La segunda cosa que no me gusta de esta cámara y que he podido sufrir a lo largo del tiempo que la llevo utilizando. Es la conexión micro HDMI para conectar un cable y conectar un monitor externo. Como el que tengo grabando ahora mismo. Esta cámara tiene una conexión micro HDMI. Eso está fantástico porque puedes conectar monitores externos. Pero el hecho de que sea micro HDMI hace que sea una conexión muy sensible y muy frágil para que se rompa. Vuelvo a poner como ejemplo a su hermana mayor, la GH5. Esa tiene una conexión HDMI completa. Es un cable HDMI, pum, el que pones ahí. Que es muchísimo más robusto. Es mucho más complicado que se rompa. En esta cámara ya he roto 3 cables. En la parte de la conexión micro HDMI se han roto porque es una conexión muy pequeñita, muy endeble. Y a nada que se doble con cualquier cosita ya los cables... Y he comprado cables relativamente caros esperando que duraran más. Y no es así. Al final he optado por comprar un cable que sea acodado para que no sea como tan fácil golpearle. Y de momento me está resultando bien pero ya se me han roto 3 cables por tener esta conexión tan pequeñita. Y la tercera cosa que no me gusta de esta cámara, porque tampoco hay tantas que no me gusten, es que alguna vez de forma esporádica, de hecho me ha pasado mientras estaba grabando este vídeo, la cámara se para, deja de grabar, para y tengo que volver a darle a grabar otra vez y no entiendo muy bien por qué. Porque no lo hace ni en una misma duración, ni cuando está, ni porque se sobrecaliente, ni nada así. La cámara a lo mejor la acaba de encender y le doy a grabar, graba 3 minutos y se puede parar. No es algo que me suceda muchísimo. Realmente me ha sucedido en el tiempo que llevo con ella, diría que menos de 10 veces en un año y pico que llevo con la cámara. Y la verdad, o sea, como no es algo que sucede muy a menudo, no lo tengo tan en cuenta, pero sí que me ha molestado porque alguna vez he pensado que la cámara estaba grabando y se había parado. Mientras la estoy vigilando no me importa, pero cuando no me estoy dando cuenta de si está grabando o no, sí es algo que me molesta bastante. Y quería mencionarlo, supongo que será problema de la mía o será un problema de firmware, realmente no lo sé. No sé cuál es el motivo, nunca he leído nada al respecto, pero sucede, está ahí y es una cosa que no me gusta. Y tampoco tengo que decir mucho más respecto a esta cámara. Como digo, estoy muy contento. Es una cámara que me tiene muy, muy, muy contento. Y el único motivo por el que, lo único que de verdad que me haría falta que tuviera es el 4K a 60 frames. Si esa cámara lo tuviera, no tendría ningún motivo para estar buscando ninguna otra. El hecho de que tenga un sensor micro 4 tercios, a veces me gusta, a veces no tanto, pero no es algo que me importe muchísimo porque tiene una ventaja y es que se pueden adaptar muchísimos objetivos. Esta cámara comparte muchas virtudes de su hermana menor, de la G7, tiene muchísimas cosas similares. El cuerpo es muy similar, la montura es exactamente la misma y el tamaño del sensor es prácticamente el mismo, es micro 4 tercios. Y esas son cosas que, a mi parecer, son positivas porque puedes adaptar muchas lentes. Es una cámara bastante pequeña que la puedes llevar a muchos sitios, no pesa muchísimo. Esta sí que pesa un poco más que la G7 por razones obvias. La G7 está hecha de plástico, esta está hecha de metal, de una aleación de magnesio. Pienso que, por el precio que tiene esta cámara, actualmente no se puede encontrar nada mejor o nada que te dé, digamos, más cosas por este precio. Al final, mejor es lo que a cada uno le conviene más, ¿no? Y lo he dicho, ahora mismo está en unos 550 euros en Amazon, que creo que es un muy buen precio para el cuerpo de esta cámara, sobre todo si lo que quieres hacer es grabar vídeo. Y ya está, eso es todo lo que tengo que decir sobre esta cámara. Estas han sido las cosas que más me gustan y que menos me gustan sobre la Panasonic Lumis G80, o mi review o opinión sobre esta cámara tras un año y poco de uso, no recuerdo exactamente cuánto. Y nada, si tienes cualquier duda o cualquier pregunta o cualquier opinión, déjamela en los comentarios. Respondo absolutamente a todos los comentarios. Y nada, muchas gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!